Un tema informativo que ha sido relevante a lo largo de las últimas semanas es la intención de construir un megacentro comercial con área habitacional y hotelera incluida en el norte de la ciudad, en un predio construido exactamente en los linderos, precisamente en el lindero norte del Parque de los Cárcamos. Bueno, pues polémica, ya sabes, sobre este tipo de cosas, quienes creemos que más allá de la importancia de una inversión que se ha mencionado como cuantiosísima, 400 millones de dólares, también importa cumplir con la ley, cumplir con los reglamentos de la ciudad y cumplir con mínimas previsiones de planeación para no ir a generar otro nuevo nudo de conflictos viales como los que ya vive la ciudad de León en muchos puntos, con salidas obturadas, con un tráfico fatal en las horas pico. Planear una ciudad significa hacerlo inteligentemente y esto pasa porque el crecimiento se ordene. Bueno, pues nos encontramos el día de hoy con un documento que está publicado en la página de Zona Franca, que es un fragmento de la autorización firmada por la Dirección de Gestión Ambiental de León en junio de 2015 por Fidel García Granados. Entonces, director, donde salta, sobresale, pues varios datos muy inexactos en un documento que se supone que fue revisado por varios técnicos, por varias personas antes de firmarlo. Por ejemplo, una de las cosas que se dice ahí es que de este predio, que está ubicado justo en la orilla del libramiento Morelos, la distancia a la presa del Palote son 7 kilómetros. Cuando todo mundo sabe que no pasa de medio kilómetro, que se cruza la carretera, una calzada ahí, y la cortina de la presa está a 350 o 400 metros. Bueno, así se le dio esta autorización ambiental a la empresa que pretende construir City Park. Mi compañera Eugenia Macías, que desde el principio ha estado presente en las sesiones del ayuntamiento y las discusiones que se han dado en torno al tema, las opiniones de las autoridades también, me acompaña para, bueno, darnos un poco de contexto y comentar esto brevemente. Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Ronaldo, muy bien. Y tú, pues, como comentabas, este documento que data, bueno, es la resolución ambiental que fue emitida en julio del 2015. Julio, ¿verdad? En julio, por el anterior director Fidel García Granados. Y pues, como comentas, tiene ahí algunas, pues, llamémoslo deficiencias. Inexactitudes. Así es. O por llamarlas decentemente. ¿Qué te había comentado a ti, Ricardo de la Parra, esto sin darte detalles, Eugenia? Bueno, no había precisado qué tipo de deficiencias. Él había comentado, primero, que iba a hacer una revisión, que iba a hacer una revisión de esta resolución ambiental, porque, bueno, él decía que no se emitió durante su administración, sin embargo, lo iba a revisar. Y ya había adelantado que venía con ciertas deficiencias, sin embargo, no había puntualizado de qué se trataba. Y, bueno, ya hoy nos enteramos que una de las más importantes es este punto que comentas, que, pues, la distancia, ¿no?, de esta presa del Palote que mencionabas hace un momento. Digo, no sé qué impacto pueda tener. Hay otros edificios, hay construidos altos, pero de entrada no es un dato correcto y para dedazo. Me parece muy delicado. Pero hay otro, Eugenia, cuando menciona que el agua subterránea o las corrientes freáticas que puede haber en la zona están a 250 metros. 250 metros, bueno, pues, no es aquí Dolores Hidalgo o San Miguel de Allende, donde efectivamente los mantos freáticos están a gran profundidad. Hay una presa a menos de medio kilómetro, seguramente hay filtraciones. Es otra deficiencia que puede impactar a la construcción, porque si encuentran ahí humedad y agua, no sé, a 30 o 40 metros, van a ser unas condiciones y otras muy distintas. Así es, incluso como las lluvias, por ejemplo, que tuvimos este año, una inundación que no se esperaba, entonces, pues, ya este cambio climático ya no está como para estar con estas inexactitudes. Y, bueno, también comentarte que el mismo director de gestión ambiental, Ricardo de la Parra, mencionaba que iba a haber unas mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo, él mencionó que iba a estar junto con los inversores, digo, sí, que en este caso es Grupo Impulsa. Y, bueno, van a estar ellos y también decía que iban a estar otras dependencias expertos en el tema, porque ellos sí quieren que se lleve a cabo este proyecto, sin embargo, pues, bueno, como han encontrado ahí diferentes inconsistencias, pues, bueno, para revisar que realmente se haga en forma y conforme a la ley. Yo creo que el proyecto es bueno, sería bueno que hubiera una inversión que crear empleos en la ciudad. Lo único que decimos es que nada les cuesta prever las consecuencias de este gran centro con una gran concentración ahí de gente, de automóviles, para no impactar más una zona que ya por sí es muy, muy conflictiva y con ese puente que no acaba, ¿no? No, incluso, bueno, el fin de semana hice un sondeo con usuarios del parque Los Cárcamos, porque, pues, como este proyecto estará a un lado del parque. Y, bueno, algunos comentaban que sí están de acuerdo con este tipo de inversiones por el lado económico, el empleo, etcétera. Sin embargo, sí hicieron énfasis en que se necesita revisar que no vaya a haber un impacto ambiental. Otros usuarios decían que a ellos no les gustaría que estuviera este recinto a un lado del parque y que ellos preferirían que se expandiera este parque porque se lo consideran pequeño. Entonces, preferirían que hubiera más áreas verdes en lugar de centros comerciales. Y hay que decir que hay una comunidad muy activa, muy participativa, que disfruta y cuida este parque de Los Cárcamos, ¿no? Hay un mercado orgánico, digo, no van a caer así como en el vacío cualquier intento de modificar las cosas. Sí, de hecho, nos encontramos ahí con un integrante del bazar orgánico que lo organizan ahí cada semana en el parque de Los Cárcamos y él mencionaba que sí tienen esa inquietud, que son alrededor de 40 familias las que se sostienen ahí de esa actividad y que, pues, tienen esa inquietud y exigieron a las autoridades, pues, nada más que aclaren estos puntos, sobre todo de impacto ambiental y, pues, de paso también el impacto vial, ¿no?, que, pues, para no afectarles. Es importantísimo el vial, ve cómo está la ciudad. Eugenia, gracias. Yo voy a continuar aquí en Switch 2016. Tenemos todavía varias entrevistas, pero no queremos tampoco olvidar la información cotidiana y vigente que está en estos momentos en el portal. Voy a una pausa.